hola amigos de youtube y si estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí con cantando la canción el aso te veo y bueno vamos a comenzar empecemos después de tiempo que voy a cantar una canción por eso he elegido esta canción que es antigua pero vamos a cantarlo y bueno vamos a cantar para que no se haga largo el día bueno me voy a poner los audífonos un cerrar de ojos apareció tu cara sonriendo sin preocupación al despertar la realidad me sacudimos bendiga son señor y que nunca estuviste aquí intento convencerme que encontraré la forma de olvidarte como de la mujer y en eso estoy sabes que no funciona no funciona ni funcionará porque me enamoré de ti la guerra ya perdí donde me equivoqué si yo juré y prometí que no iba a suceder que no iba a caer pero es que hueles a flores y yo soy humano y no puedo más no creas que fue fácil dejarte ir no hay día en la semana que no piense en ti sé que por televisión parece que solo miento y lo que yo sentía por ti fue una ilusión no tuve que explicarte mi intención nunca fue apartarme y tuve opción decidí no sufrir y desde ese momento no es mirando atrás porque me enamoré de ti la guerra ya perdí donde me equivoqué si yo juré y prometí que no iba a suceder que no iba a caer pero es que hueles a flores y yo soy humano y no puedo más te veo vuelvo a levantarme te veo vuelvo a respirar te veo vuelvo a levantarme te veo vuelvo a respirar te veo vuelvo a levantarme te veo vuelvo a respirar luego me despierte y deje de soñar porque me enamoré de ti la guerra ya perdí Donde me equivoqué y yo juré y prometí que no iba a suceder, que no iba a caer Pero es que vueles a flores y yo soy humano y no puedo más Pero bueno, hace tiempo que nací en este canal ya era el tipo de cantar y bueno, me salió uno Y bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó pueden darle un like, suscribirte al canal para ver más contenido de este Muchas gracias por ver los videos, a que lo den, se les agradece mucho como siempre Y bueno, yo me despido con mi voz y nos vemos hasta la próxima hora Adiós, amigos de YouTube